Música Muy buenas chicos y chicas, soy Claude, estamos en un nuevo video de Punch Claude Vamos a continuar con la vida de nuestro luchador Porque nos habíamos mudado a esta pedazo de mansión La verdad que han cambiado mucho las cosas en estos últimos episodios Estamos en esta mansión, estamos trabajando para nuestro manager Y se supone que tenemos que ganar fama de la forma que vimos en el episodio anterior Que es por ejemplo trabajando en algunas películas y siendo especialista para ir ganando fama Y ganando incluso dinero, pero tenemos esta mansión Como estáis viendo dejamos el episodio sin salud porque la verdad que nos arriesgamos demasiado Porque queríamos demasiada fama y perdimos el último combate que estuvimos a punto Además fue un combate bastante interesante, pero lo que hoy vamos a hacer antes de nada Recuperar la salud, recuperar un poquito de energía, un poco de comida, vamos a comer ¿Por qué no? Porque tenemos la comida que teníamos en la antigua casa, los filetes y demás Luego me imagino que, bueno, aquí tenemos pavo que yo creo que nos han hecho No sé si luego nos pasará la factura, no sé cómo funcionará Pero bueno, vamos a comer sobre todo para recuperar algo de energía y de comida si puede ser Hombre, tenemos la poción de hierbas esta, pero de momento vamos a comer normal Aunque la carne esta yo no sé si vamos a poder volver a comerla Porque ya no podemos pasar por la tienda de Apu creo Bueno sí, sí podemos pasar, claro Porque a la ciudad sí que podemos ir, lo que pasa es que no podemos ir a nuestra antigua casa Porque ahora mismo estamos viviendo en esta pedazo de mansión Así que vamos a dormir un poco que creo que todavía no he probado esta cama Yo creo que, no sé ni cómo será la animación, a lo mejor ni aparecemos, no lo sé, a ver Vale, o sea que se ve el bulto simplemente de la cama Así que vamos a recuperar toda la energía, como digo Tenemos que, importante recuperar toda la salud también Con lo cual a lo mejor tenemos que dormir un poquito más de la cuenta O directamente nos vamos a entrenar A ver, si nos quedamos aquí un rato yo creo que ganamos sobre todo Bueno, felicidad la tenemos al máximo Lo que pasa que yo no sé si ganaremos salud No, solo felicidad viendo la tele Vale, pues no pasa nada Entonces, tenemos esto, vamos a comer un poquito más y vamos a entrenar Y así aprovechamos un poco el día Vamos a comer, por ejemplo, lo que más recuperamos es la carne O sea, la carne de Apu sigue siendo la mejor Con lo cual nos vamos a ir un poquito al gimnasio Vamos a seguir entrenando Ya sabéis que la agilidad, pues ahora mismo está un poquito más fuerte que la resistencia No pensaba que iba a pasar eso Pero bueno, entonces vamos con el tema de la cinta Y no sé si hacer el circuito También vamos a ir con esta barra Después de la cinta, ya sabéis que hemos cambiado un poquito el circuito Con respecto a lo que hacíamos, el entrenamiento que siempre hacíamos en casa Porque ahora tenemos esta máquina que nos viene muy bien Porque entrenamos tanto agilidad como resistencia Creo que era esta, si no me equivoco En realidad tenemos todas las máquinas que teníamos en el antiguo gimnasio Que teníamos que pagar, lo que pasa que clasificatoria no tiene suficiente No pasa nada, ahora echaremos combate, ya lo sabéis Lo que pasa, otra de las cosas Que los combates que tenemos que echar ahora mismo para ganar fama Vale, no son muy complicados Pero luego los que son complicados, los de las eliminatorias Eso sí que vamos a tener que entrenar y hacernos mucho más fuerte Porque ya os enseñé en el episodio anterior Que tenían los atributos, tanto agilidad, resistencia como fuerza Bastante más altos que yo Sobre todo el último combate, lo que había visto Bueno, no sé si era el último combate Pero sí uno de los chicos o de los luchadores Que encontrábamos, ¿no? Que sí que era bastante más fuerte que yo Entonces, nos tenemos que preparar Sobre todo tanto en resistencia como en agilidad Ya sabéis que son mis dos habilidades principales Incluso en resistencia Es que a mí me encanta El tema de la resistencia Ya sé que la agilidad en el juego Yo creo que es mucho más fuerte Vamos a esta, por ejemplo Directamente vamos a subir un poquito No, vamos a esta Y así subimos las tres habilidades Pero lo que os digo Ya sabéis que para mí La habilidad más fuerte, la que se ha creado más fuerte O la más útil en el juego es agilidad Pero a mí la que más me gusta sinceramente Es resistencia Por el hecho de poder tirar al contrincante Si le tiramos Pues tenemos mucho ganado en ese combate Lo que pasa que ahora Los que nos vamos a enfrentar Sí que es cierto Que tienen mucha más resistencia Y va a ser mucho más complicado Como habéis visto en los combates Incluso de especialistas Los combates en las películas que hemos hecho Así que Vamos a seguir entrenando Crao importantísimos Yo creo que hasta que nos baje la comida Y vamos a echar un combate de esos Porque ya sabéis que echando combates No transcurre el tiempo No pasan los días Entonces no perdemos entrenamiento Y nos queda perfecto Se ha cansado en esta máquina Es cierto que Bueno, es que Tenemos que recuperar salud todavía Con lo cual voy a comer Y hasta que no tenga el 100% de salud No voy a echar los combates Porque a la primera fase A la que ganamos la fama Con el primer combate Sí que llegamos Y a la segunda incluso también A la tercera Que es donde nos mataron Pues no me quiero arriesgar tampoco Hasta ese punto Vale Recuperamos salud Con el cordero Sobre todo El caviar Escaso y muy caro Pierde felicidad Comiendo caviar Que raro Vale, pues entonces Vamos a comer el cordero Se derrite en la boca No en las manos A ver cuánto ganamos de salud Vale No ganamos mucho Y aquí también tenemos el pavo Vamos a comer pavo ¿Por qué no? Porque mira Incluso Bueno, es que la felicidad Tenemos a tope Pero la comida Ahí nos sube a tope Y quiero seguir recuperando Lo que es el tema de la salud Hasta que no tenga el 100% No me la quiero jugar Yo no sé cuándo Pero sí que me quiero pasar Toda esa fase O sea, quiero volverme a arriesgar Como lo hice en el último episodio Arriesgándome De tirón Echar todos los combates Porque nos salió mal En el último Pero yo creo que podremos hacerlo De todas formas Vamos a ir ganando fama Para poder ir luchando poco a poco Para ir ganando esas eliminatorias Que tenemos A ver qué piensa el manager De nosotros Porque ya sabéis Que tenemos que encontrar Al asesino de nuestro padre El siguiente El siguiente trozo O parte de medallón Que nos quedaba Ya tenemos una parte Pero nos queda otra ¿Ha recuperado ya? No ha recuperado toda la salud Pues venga Duerme un poquito más Claro, no pasa nada Estamos perdiendo puntos de habilidad Mira, hemos perdido incluso agilidad 14 Entonces A lo mejor lo que podemos hacer Ahí tenemos toda la salud O prácticamente toda 99 de salud 100% de salud Vale, perfecto Pues nada Vamos a comer un poquito Para recuperar la comida Y vamos a subir A ver ¿Qué me viene mejor? Yo creo que me voy a ir A la tienda de Apo Ahora en cuanto pueda Mira, este de 50 El pavo Tres veces más grande Que un pollo normal Perfecto Vamos a recuperar un poquito De comida Y lo que digo Vamos a entrenar solo Hasta que llegue El final del día 95 Sin pasar por él Porque así podemos Subir un puntito de agilidad Que nos va a venir genial Entonces Vamos un poquito Con la cinta Para seguir subiendo resistencia Y luego nos vamos directamente A esta máquina Para subir agilidad Bueno, incluso Nos podríamos haber ido A esta directamente Y así subíamos Los dos atributos Pero bueno Como os digo Que resistencia Quiero que sea la principal Aunque nos hemos adelantado En agilidad Pues mira Vamos a seguir entrenando Cinta No quiero pasar este entrenamiento Porque tampoco va a ser mucho Ya sabéis que es hasta que termine El día 95 Y ya empezamos a echar Esos combates tan importantes Ya sabéis que el juego me encanta Que estamos avanzando un montón Así que No quiero A ver, cánsate Crao rápidamente Porque quiero tiempo Para poder subir ese de agilidad Si no te voy a parar yo Ahí te queda poco Vale, perfecto Pues nada Sube un poquito de agilidad A ver si llegamos a esos 14 puntos Para echar el siguiente combate Que nos va a venir genial Esos de especialista Y sí Si llegamos a esos 14 puntos Antes de que pase el día Que nos va a venir perfecto Ahí lo tenemos Vamos a apurar un poquito más Hasta que pase Hasta que llegue justo el final Día 195 Llevamos ya jugados Bastante tiempo Vale Pues eso Por ahí Vamos a Vamos a Entrenar Importante No, entrenar Perdón No, a echar el combate De especialistas Entonces Grabar una película Podemos grabar la película Que es lo que hicimos La última vez Productos de marca Aumentar las ganancias diarias Montar una fiesta Esto Gastamos fama Entonces tampoco me interesa O sea, ahora mismo Lo único que podemos Como no tenemos Montar una fiesta directamente Y nos tenemos que ganar Que gastar dinero Porque hemos perdido fama Claro Vale Pues habrá que hacerlo Montar una fiesta Y gastarnos 500 dólares ¿En serio? 500 dólares montando una fiesta Es una locura, eh Es que ahora vamos a perder Mucho dinero Ahora es importante El tema del dinero Vale Montamos una fiesta Empezar Cada vez que completes el trabajo Obtendrás 150 Pero claro Me va a costar 500 dólares Que es una pasta Pero bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo, chicos Vamos a perder además energía Como estáis viendo Comida también pierde un poquito Si se cansa Yo no sé si me gastará Si me gasta esos 500 dólares A ver Vale Tenemos la fama Con lo cual yo creo Que ahora ya podemos Echar el combate Ahí lo tenemos Nos permite incluso presumir Aumenta las ganancias De fama Que nos da 25 Y premios Aumenta las ganancias De dinero Vale, pues nada Grabar una película Acción de disponibles Mejoras Oye, estas mejoras Vienen muy Pero que muy bien, eh Aumenta las ganancias Diarias Claro, de fama O sea, que esto viene genial Hacerlo Pero nos vamos a gastar dinero Anuncio recompensa Tanto Aumenta las ganancias De dinero Gastamos 75 Este nos vendría genial Yo creo que tenemos Que hacer este En cuanto podamos, eh Vale, de todas formas Vamos a grabar una película Que tenemos que ganar Esa fama De momento, pues ya sabéis Que son bastante asequibles Por así decir Los aliens O los actores Contra los que vamos a luchar Me encanta mucho El tema Del cuerpo técnico De la película Que salga todo Incluso están los maniquís Aquí Estos maniquís Han aparecido a lo largo De todo el juego Pero me encanta No sé, el director El cámara El que dice todo El diálogo El micrófono Vale, estos son bastante sencillitos Aquí vamos a ganar fama Sin ningún tipo de problemas Pero ya os digo Que vamos a llegar Hasta esa segunda fase Porque a la segunda fase Llegamos sin ningún tipo de problemas Como veis en el primer combate Ahora mismo solo hemos perdido Tres de salud No va a haber ningún Ningún tipo de problema Ahora perderemos Eh, no Ahora le tiraremos al suelo Diez A ver si podemos Ahí está Perfecto En la ronda tres Yo creo que Que terminamos con él Y vamos a seguir Echando combates Yo creo que con tres combates Ya llegábamos a esa segunda fase Porque esta primera Ganábamos fama En la segunda No pasaba nada Simplemente era para avanzar Y en el tercer combate Ya ganábamos Los siguientes puntos De fama Y de dinero Vale Claro Termina rápido Con este Aunque son facilillos Estáis viendo Que se tarda O sea Se tarda en ganarles También porque Empiezan con mucha vida O sea Todos los enemigos Por así decir Que nos hemos enfrentado Hasta ahora No tenían tanta salud ¿No? Como ahora Que todos los rivales Contra los que nos estamos enfrentando Tienen bastante salud Y por eso tardamos un poquito más Vale Tenemos que echar un combate más Y el segundo Para ganar esa fama Imagino ¿No? Continuar Vamos a echar un combate más Es que Me tienta muchísimo El sexto combate 1500 dólares Que es que No es que vengan bien Es que vienen genial Vale Otro aliens Que tiene otro tipo de cara Como estáis viendo Madre mía Como ha empezado Crao ahí Con ese combo de 14 Impresionante Vale Pues venga Quita la energía Sobre todo Ya sabéis que es importantísimo Ahora mismo quitar energía Sobre todo a estos enemigos Que tienen tantísima Tantísima salud 203 Se han empezado Aunque nosotros tenemos Mucho más Hemos perdido en el primer combate Pero bueno No se va a notar Y en este combate Seguramente tampoco 25 de energía Quita de todo lo que puedas Para que recupere Ahí 3 de energía Incluso Casi le volvemos Vamos Le tiramos en esta ronda 1 Ahora sí que le vamos a tirar Y nos va a permitir Ahí A ver si lo podemos tirar de un combo Y así le quitamos más vida 9 No Venga ya queda poco Es que recupera energía Recupera energía muy rápido 8 Venga ahí Uff Madre mía Esos combos Si se Eso es Eso es lo que yo quería Si se hace un combo Y el último golpe Es para tirarle al suelo Lógicamente le quitas Mucha más vida Y viene perfecto Por cierto Estamos ganando Puntos de habilidad A todo esto Y tenemos que empezar A desbloquear cosas Ya sea por la rama De agilidad O por la que veamos Que nos viene bien Si le tiras al suelo Hemos ganado este combate Ahí está Uno más Crao Eso es 3 9 Es que sigue recuperando energía Recupera energía muy rápido Pero bueno De la ronda 4 Ya sí que no pasa Nos ha quitado bastante vida Para el rival que era Pero bueno No vamos a tener problema Como digo Entonces Este ya lo tenemos completado Vamos a recoger el premio O incluso podemos ir a este Hemos dicho Claro es que yo pensaba Que este estaba aquí Y este estaba aquí Pero no Entonces tenemos que echar Dos combates más Para ganar 100 dólares más Y 200 puntos Que yo creo que con esos 200 puntos Ya podemos Hacer la primera fase De esa eliminatoria De esos rivales Que ya sabéis que esos sí que son Más fuertes Entonces Si llegamos Oye Me da a mí Me da la sensación De que estamos perdiendo Mucha salud Que la primera vez Que intentamos esto ¿No? 175 de salud Ya es el tercer combate Nos han quitado Un montón de salud Pero ha perdido Muchísima energía Le vamos a tirar al suelo En esta ronda Ahí lo tenemos Venga Crao Antes de recuperar esa luz Pues no No le tiramos Ha estado a punto Vale Pues nada 233 de salud Este también ha empezado con Ya es que directamente Piensan con más salud Que yo Porque yo como ya sabéis Que estoy perdiendo Entonces ¿Cuántos combates hemos dicho Que tenemos que echar 1 y 2? Tenemos que echar 2 más Que yo creo que los ganamos Sin ningún tipo de problema 22 de energía Ahí tiene Es que Lo que más fuerte nos hace Y por eso os digo Que la resistencia Para mí es mi atributo Por así decir Favorito Es eso La resistencia Que nos hace aguantar La energía Muchísimo Como veis 71 de energía Y estamos en la tercera ronda No nos tiran al suelo No nos consigue tirar al suelo A menos que tenga mucha resistencia También el enemigo Pero no es el caso Es difícil encontrarse enemigos Que tengan mucha resistencia Lo que más juega el juego Con la inteligencia artificial Por así decirlo Con los enemigos Es con el tema De los atributos De agilidad Y de lucha Son los que más tienen A lo mejor te encuentras Un oponente Con mucha fuerza Un oponente Con mucha agilidad Pero es difícil Que te encuentres Con un oponente Con mucha resistencia A lo mejor te lo encuentras Con 10 de resistencia Pero no que destaque mucho Ahora Si Ahora en las eliminatorias Que vamos a echar Que nos van a dejar echar Con este manager Pues si que nos vamos a A encontrar enemigos Con bastante más Más resistencia Como hemos visto Vale Pues nos falta un combate Para ganar esos puntos Que necesitamos Este ya Se empieza a volver más fuerte 161 de vida Nosotros Y el 254 Ha empezado Vamos a intentar hacer combos Creo Importante Ya sabes que esos combos Incluso nosotros Empezamos con la misma energía Que hemos acabado El último combate Vale No me había dado cuenta de eso Yo pensaba que era la salud Pero no Con la energía también terminamos Por eso os digo Que resistencia Es que aún Es más importante Empezar con mucha resistencia Porque la energía Aguanta más Vale Intenta tirar en la primera ronda No No va a ser posible Nos está costando La primera ronda ya Es cada vez más difícil Tirar a los A los oponentes Como hemos estado haciendo Pero bueno 150 de vida 35 de energía 35 30 26 Vamos a tirarle Si le tiramos al suelo A ver si en la tercera ronda Es que tiene 132 de salud todavía Tirarle al suelo Crao Una más Un golpe más No es que sigue recuperando Con cada golpe que esquiva Recupera salud Es que Nos quedamos ahí a puntito Entonces yo creo que terminaremos La ronda 4 También Con Con este rival Y ya pues Conseguiremos esa fama Y yo creo chicos Que vamos a recuperar un poquito de salud Incluso a lo mejor Entrenamos un poquito Y echamos ese primer combate Que tengo muchas ganas No sé qué pasará Cuando ganemos estos combates No sé cuándo termina el juego No sé qué vendrá después Es lo que más me gusta de esta serie Que como no conozco nada No veo vídeos ni nada Pues me pilla todo Un poco de sorpresa Y la verdad que Que no me lo espero Como estáis viendo Vale pues ya tenemos No me quiero arriesgar más 30 dólares 15 puntos de habilidad Y 200 de fama Vamos a continuar No No, 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 no Me he equivocado Le iba a dar A recoger premio Pero bueno No pasa nada Este rival espero ganarlo También fácil La verdad que tiene bastantes atributos Y nosotros Tenemos prácticamente 100 de salud Importantísimo Pero bueno Crao Si haces que pierda mucha energía No tendremos ningún problema Que lo estás haciendo perfecto 50, 50 de energía No nos ha quitado nada de salud Pero Pero Nos la hemos jugado Por un fallo mío Pero bueno No pasa nada Este combate Simplemente pues es un poquito de prueba Incluso vamos a perder un poco de salud Que no nos viene bien Porque tardaremos más en recuperarla Pero ya sabéis que no ganamos ni nada de fama Ni nada de dinero Ni nada de puntos de habilidad Con lo cual Pues Pues bueno Es un poco tonto Echar este combate Pero bueno Ha sido una equivocación Como digo Este está aguantando En cuanto a energía un poquito más En esta ronda ya Los demás enemigos ya Estaban por dos de energía Pero bueno No tendremos ningún problema Ya incluso Bueno Ahora mismo no Nos ha pegado fuerte Ahora mismo 63 de salud Impresionante Nos está costando más Esta fase que estamos haciendo Que la Que la anterior Que perdimos 67 de vida A estas alturas Hmm Poco eh Vale He quedado tirado al suelo En esta ronda Perfecto Ahí lo tenemos Hemos ganado el combate Y ahora sí No nos equivoquemos Vamos a recoger el premio Tenemos 67 de salud Podríamos echar ese último combate Es que Uff Me tinta Pero no Recoger el premio Ahora sí Has terminado el combate De resistencia Y obtienes tu recompensa Recompensa 30 dólares Que nos viene genial 15 puntos de habilidad Paz y 200 de fama Ahí lo tenemos 29 Que cuánto Cuánto nos hace falta Porque yo creo que Senda de la tortuga No vamos a Ya que hemos desbloqueado Este Eh Tal 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 Este no le vamos a desbloquear Yo creo Golpe del oso Modificador de golpe Si tienes estabilidad activa Robarás energía a tu rival Y la sumerás a la tuya Bueno este también me gusta eh Lo que pasa que a lo mejor Nos vamos ya por Senda del tigre Que es la de agilidad No lo sé No sé cómo Cómo haremos Vale pues Importante Vámonos a la ciudad Un momentito Vamos a pasarnos Por la tienda de Apu En autobús Para no perder tiempo Ya lo sabéis Y Apu Me vas a dar Todos los filetes Que tengas No me puedo gastar Tanto dinero Como antes eh chicos Ya lo sabéis Que no me puedo gastar Tanto dinero Porque ahora Ahora pues Nos van a cobrar Por todo Incluso el cocinero Creo que también Nos va a cobrar dinero Por lo que Nos ha dicho Nuestro amigo Dinkong Y vamos a comer Vamos a comer un poquito Vamos a descansar Y vamos a recuperar Toda esa salud Que hemos perdido Incluso perderemos puntos De habilidad También Pero bueno No podemos hacer nada Así que vamos a comer Uno por ahí Vale Comemos uno Dormimos Vamos a comer otro Y seguimos recuperando Salud Importantísimo Oye Nuestro manager No se cansa Está continuamente Leyendo el periódico Oye Este maletín No se puede seleccionar No, no No me había fijado En el maletín Y vamos a echar Ese primer combate A ver si Cuando No sé A lo mejor pasa algo Si ganamos ese primer combate Ya empiezan a cambiar las cosas Vale Pues sigue durmiendo Crao Sobre todo Para ir recuperando salud Que nos interesa No sé si le podremos mandar Al cocinero Que nos cocine algo O directamente Ya nos lo pone Directamente En la En la En la nevera Que yo creo que es así Porque el cocinero No tiene No tiene pinta de poder Interactuar con él Vale Tenemos más pavo El caviar Que queda La verdad Que no me gusta Mira café Que nos sube mucha Energía Esto nos viene genial Vale De salud Es que la carne Es la mejor Es verdad que nos gastamos Más dinero Pero es que como veis Sube bastante De salud Vamos a comer otro poco De carne Y dormimos Y yo creo que ya Recuperaremos bastante Quiero ir con el 100% De salud Porque no sé Lo que me voy a encontrar El enemigo Creo que podremos Podremos ganarle Es un enemigo Complicado Al que Contra el que vamos a luchar Pero yo creo que no Tendremos problema O eso creo Porque ya os digo Que tampoco me fío mucho Del tema de atributos En este juego Porque puede pasar Lo que sea O sea Las estrategias Que pone cada luchador Pueden cambiar Mucho las cosas Gasta muchísimo Estamos perdiendo Muchos puntos De habilidad No tengo suficiente O sea que tengo que echar Otro combate Vamos a echarlo ya Porque tengo por esa luz Y yo creo que echando El combate Tengo que echar Un par de combates Para ganar A ver Como lo hacemos Chicos Porque Recompensa Podemos gastarnos Mucho dinero Para ganar algo de fama Pero es que esto No nos viene bien Entonces tendremos Que grabar la película Para Ganar dinero Y ganar fama Y enfrentarnos ya A esto O sea necesitamos Vamos a gastar 100 de fama Con lo cual nos quedaríamos Con 150 Y necesitaríamos 200 de fama Con lo cual Tenemos que Llegar al mismo punto Que antes Hemos empezado Con menos salud Todo hay que decirlo Espero no tener Ningún problema Pero bueno Como tampoco lo quiero Hacer tan largo Pues yo creo que A esto les ganaremos Si hay alguna sorpresa Pues lo pondré Pero de momento Creo que voy a hacer Un corte Porque esto es Lo mismo de siempre Vamos a ganar Un poquito más de fama Espero no tener Ningún problema Pero bueno Como digo Si tengo algún problema Pues volvemos Y punto Pero bueno Yo creo que lo vamos a ganar Vamos a Volvemos con Con la fama Con toda esa fama Que teníamos que ganar Incluso le tiramos al suelo Ahora en la primera ronda Casi Se ha quedado con una energía Vale pues Ahora volvemos Vale pues Ya tenemos esos puntos de fama Que necesitamos Ese dinero Y esos puntos de habilidad Que nos va a ver genial Para subir otra habilidad Y vamos a recoger El premio Porque yo creo que Ya tenemos la fama necesaria 200 de fama 300 dólares Que nos viene también Muy bien Y vamos al árbol Al árbol de habilidades Porque yo creo que nos vamos A senda de tortuga Ya que estamos con el tema De la resistencia Vamos a desbloquear Golpe de loso Modificador de golpes Si tienes esta habilidad activa Robarás energía a tu rival Y la sumarás a la tuya Esto nos va a venir genial El golpe de loso Con lo cual Vamos a Activar esta Desbloquear Y ya después de esto Es probable que nos vayamos A Frenético A la senda Del tigre Que es la de agilidad Como digo No te caigas Tu mínima agilidad Será de 8 Vale Esto nos viene muy bien No sé A lo mejor puede haber Cosas interesantes por aquí No sé Ya veremos Porque todavía No tenemos puntos de agilidad Suficientes Y ahora yo creo Que ya tenemos La fama necesaria Vamos a echar un vistazo Porque Si tenemos la fama necesaria Ahí lo tenemos ya Para luchar Perfecto Con lo cual Lo que vamos a hacer Va a ser Tenemos que recuperar salud Como podemos recuperar salud De una forma rápida Es comiendo carne Pero gastamos mucho dinero Con lo cual Podemos Podemos Es que carne Es lo que mejor nos viene Chicos Vamos a comer carne Y vamos a dormir Lo que pasa Que no me gusta Porque pasan los días Antes de dormir Vamos a entrenar un poquito Porque si no Vamos a gastar Estos puntos de resistencia Y no nos viene Nada bien Así que vamos a entrenar En la cinta Y también Recuperamos un poquito De Después de entrenar En la cinta Nos vamos A la máquina de siempre Para entrenar Agilidad y resistencia En definitiva Vamos a entrenar Sobre todo Agilidad y resistencia Como hemos estado Haciendo hasta ahora Y bueno Pues vamos a esperar A que pase el día Para seguir recuperando salud Que es importantísimo Para echar El siguiente combate Vale pues Yo creo que Ya estamos preparados Tenemos poca comida Como veis Y poca energía Pero bueno Eso no me preocupa Porque no influye En el combate Hemos ganado Un punto más De resistencia Y es cierto Que en agilidad Estamos perdiendo Pero bueno Ganamos mucho Cuando fuimos a Rusia A entrenar Ya sabéis que la resistencia Subía mucho Es que entrenábamos muy bien No lo sé Pero bueno Tenemos los atributos Como yo quería Resistencia con un puntito más Y luego agilidad Pues también que estaba ahí Pero no como antes Que agilidad superaba resistencia Así que vamos a echar este combate No sé contra quién Nos enfrentaremos No me acuerdo muy bien Cuántos puntos tiene Vamos a gastar toda la fama Que tenemos Pero es necesario Vale Tiene 14 12 Vamos a ver Agilidad tiene más que yo Resistencia tengo yo más Pero fuerza tiene muchísimo más que yo Buf Fijaos con la salud que empieza A priori Es más fuerte que yo Vale Nosotros solo le superamos En resistencia Y es solo por dos puntos Él nos supera en agilidad Por un puntito más Y en fuerza nos supera Por un montón Así que no sé Dependerá también de la estrategia Pero él es más fuerte A priori Él tendría que ganar el combate Esperemos que no Vamos a ver esos combates Como veis ha cambiado Otra vez el escenario Esto ya es competir por el título Entonces ya es como un poquito Más profesional Madre mía Lo que me ha bajado en energía Pero él también está perdiendo Mucha energía Vamos a tirarle al suelo En la primera ronda Importantísimo Crao por favor Eso es Perfecto vale Tenemos la misma salud Es que cada golpe que nos da él Es como 4 o 5 golpes Que le demos nosotros Entonces es muy importante Esquivar sus golpes Y nosotros sobre todo Hacer combos Importantísimo Porque cada golpe Como digo Que nos da Nos quita mucha salud Entonces Intenta ahí tirarle al suelo otra vez Porque le quitamos mucha salud Tirándole al suelo Uno más Crao por favor Antes de que termine la ronda Dos Dale ahí Eso es Como de 38 Eso nos viene Genial Muy bien Vale Yo creo que podremos Podremos ganar este combate Pensaba que iba a ser un poquito Más complicado Pero ya os digo Que siempre El atributo de resistencia Es lo que nos salva En los combates a nosotros Porque conseguimos tirar al rival Al suelo Y eso nos viene genial Tenemos una estrategia En la que perdemos Muy poquita energía Y a veces Recuperamos esa energía Como veis Ahora tenemos el atributo De que le robamos Encima energía al rival O sea Si ya de por si Nosotros le superamos energía Ahora con esta estrategia Pues podemos robarle Y nos quedaríamos con más energía Y lógicamente Él con menos O sea Cosa que nos viene muy bien Vamos a tirarle al suelo En esta ronda Eso es Crao Perfecto Y ya tiene 49 de salud Nos ha quitado muchísimo Nos ha quitado muchísima salud Y eso que es el primer contrincante Contra el que nos tenemos que enfrentar Para ganar ese título Nos va a costar mucho En estos próximos episodios No sé todo lo que tendré que entrenar Porque tendré que entrenar muchísimo Para alcanzar todos esos puntos Porque ya sabéis que ahora Los atributos o las características Suben muy lentos Ojo Ojo que nos está dando una paliza 34 Todavía perdemos el combate Crao por favor 4 de salud Menos mal 32 de salud Y ya os digo que es el primero Contra el que nos enfrentamos Fijaos Nuestra salud Que es este azul Como ha ido bajando Impresionante Nuestra energía Más o menos Siempre se ha mantenido Su energía como veis Ha ido a pique Que es la amarilla Bueno La amarilla Es la naranja Eso es Ahí ha habido a pique Digo Ya decía yo Pero la amarilla Es la nuestra La energía Ha ido bastante mal Hemos ganado 1000 dólares Cosa que nos viene genial No sabía que se ganaba tanto dinero Y bueno Pues ya nos hemos enfrentado Al primero ¿Cuánto necesitamos para el siguiente? 800 de fama Impresionante Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser gastarme dinero En esto Porque aumenta las ganancias diarias Aumenta las ganancias Pero de dinero Yo quiero ganar fama Esto es una forma rápida De ganar fama Lo que pasa que cuesta Mucho dinero Entonces lo que podremos hacer nosotros Vamos a intentar hacer una cosa Lo que pasa que no quiero perder atributos Claro Es que Uff Es que los contra los que nos enfrentamos Por ejemplo El siguiente contra el que nos enfrentamos Es este Es que tenemos que ganar hasta este Uff Y es este tío Que tiene 17 de agilidad Una burrada Luego este 20 de agilidad Impresionante 12 de agilidad 14 y 19 Este ya es impresionante Y es que son complicadísimos Ya eh Estos dos últimos Nos van a costar muchísimo Así que Lo que tenía pensado hacer Es ir a trabajar Y ganar dinero Pero eso lo que Lo que vamos a hacer con eso Es perder tiempo Y al perder tiempo Necesitamos comida Vamos a comer de esta Pero al perder tiempo Es que vamos a perder muchos atributos Y no podemos estar perdiendo atributos Ahora mismo Vamos a caviar este Aunque perdamos un poquito de salud Como lo recuperamos enseguida entrenando Eh Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Antes de irnos a entrenar Eh Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que iremos a trabajar también algún día Que tengamos mucho dinero Pero nos va a permitir hacer alguna fiesta Y ganar fama también de forma rápido Aunque antes quiero hacer Esas mejoras Para luego poder Eh Entrenar O Hacer lo de la fiesta Y eso Y ganar Más aún Eh Gastándonos dinero Así que nada chicos Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que Bueno Ahora nos tocan una serie de episodios Bastante Bastante complicados Espero que os esté gustando la serie Ya sabéis que cualquier like me ha ayudado un montón Cualquier tipo de comentario Es un gencio O podéis dejar abajo Ya sabéis que leo todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto